Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy es un vídeo especial, no es una estrategia puntual para generar ingresos, pero si tú estás haciendo publicidad con Facebook, quédate súper atento porque esto te va a salvar la vida. Y si vas a empezar a hacer publicidad con Facebook Ads, quédate también porque esto te va a evitar baneos de parte de Facebook. Es muy importante que sepas cómo evadir los robots y las revisiones manuales de Facebook. Eso se puede hacer de una manera relativamente sencilla, siguiendo las políticas de Facebook y apegándose a sus algoritmos. Y con este PDF te voy a decir cómo puedes hacerlo de una manera más sencilla. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales. Y si estás dentro del ámbito de ganar dinero online, del marketing de afiliados, del marketing CPA, de los infoproductos, este canal te va a dar mucha información necesaria para que puedas generar más ingresos con tu negocio o empezarlo de manera segura. Y sin más dilación te voy a presentar este PDF que no es mío, no es mío. Yo estoy en un grupo privado y en ese grupo privado nos han compartido este PDF en inglés. Yo lo he traducido y te lo voy a presentar a ti porque me parece sumamente útil que lo tengamos para trabajar todo lo que es Facebook. Le he puesto matriz de cumplimiento de Facebook, es este, te lo voy a mostrar desde el principio y te voy a decir cómo es que va a funcionar exactamente. Esta es la estructura del PDF. Vienen seis casillas, una es recuerda los objetivos del anuncio que estás haciendo. Acuérdate que nos estamos enfocando en anuncios de Facebook, estrictamente anuncios de Facebook. Y esta matriz nos va a decir lo que tenemos que hacer. Primero, recordar los objetivos de nuestro anuncio, es muy importante. Hablar en tercera persona. Recuerda que a Facebook no le gusta que le hablemos de tú a tú a los usuarios, entonces hablaremos en tercera persona. Estos son los ejemplos que vas a ver a continuación. Tenemos que hablar en nuestros anuncios sobre la experiencia diaria de tener el problema al cual vamos a hacer el anuncio. Además, vamos a hablar de problemas relacionados al anuncio específico que queremos hacer. En este caso, en rojo, en el centro, vas a ver el tipo de producto que vamos a anunciar. Por ejemplo, Weight Loss o pérdidas de peso. Ya sabes que esto está absolutamente prohibido por Facebook. Sin embargo, sí que se pueden hacer anuncios si seguimos estas sencillas pautas. Estos son ángulos que son ángulos contrarios que nos van a servir para construir los anuncios. Frases alternativas y además darle un giro positivo a los resultados. Vamos a empezar con lo que no puedes hacer. Tienes que mantenerte alejado de cualquier cosa que implique un atributo personal de una manera crítica o negativa. Tienes que evitar las afirmaciones específicas sobre pulgadas, libras, centímetros, kilos. Todo eso perdido durante un periodo de tiempo X. Eso está absolutamente prohibido. No puedes poner baja dos kilos en tres semanas. No puedes poner la dieta de las dos semanas. Olvídate del tiempo. No puedes usar nada de frases temporales. Las frases prohibidas son bajar de peso, pierde pulgadas o centímetros, derretir la grasa, perder grasa, grasa corporal, pérdida de peso, protuberancias antiestéticas, manijas del amor, panza cervecera. Todo lo que tenga que ver con un atributo físico específico de las personas no lo puedes usar. Si vas a anunciarte en español, pues traslada esto a las frases en español. Yo le puse panza cervecera. En España sería tripa en lugar de panza. Sería cartucheras o pistoleras para referirse a la grasa que está en las caderas, en la parte de las chicas. Cayo de la andadera. Eso es súper común en algunos países de Latinoamérica. Bueno, pues eso está prohibido. Ni se te ocurra tocarlo. ¿Qué puedes hacer en lugar de eso? Pues mira, frases alternativas. Hacer que la báscula se mueva o conseguir que la báscula se mueva. Sobrepeso. Tallas grandes o tallas de vestidos sueltas. Reinicia el metabolismo. Fíjate qué diferencia de frases. Transformación física. Cambio de imagen de la composición corporal. Luce y siéntete mejor con tu ropa. Esto no tiene nada que ver con estas frases y se refieren a lo mismo. Puedes usar ángulos contrarios en tus anuncios o darles un giro positivo. Por ejemplo, este. Empieza a amar lo que ves en el espejo. O imagina cómo se sentiría amar lo que ves en el espejo. Imagínate ansioso por la temporada de trajes de baño. Esto es para chicas y para mujeres. Imagínate sentirte seguro sin camiseta en la playa. Más energía, no más antojos y ganando la batalla con la balanza. Este tipo de cosas sí están permitidas en Facebook. Ángulos contrarios. Los carbohidratos no son en realidad el problema. Ves, estamos usando ángulos contrarios. Frases negativas. No se trata de calorías. Se trata de macros. No te concentres en la báscula. Concentres en reparar el metabolismo. Aquí todo es en tercera persona. Recuerda que una de las cosas es no hablarle al usuario en primera persona. Deje de contar calorías. Haz esto en su lugar. Deje de hacer cardio para adelgazar. Haz esto en su lugar. Y podemos hablar de problemas relacionados que no tengan que ver directamente con pérdida de peso. Por ejemplo, metabolismo roto. O si estás en Latinoamérica, metabolismo que no funciona. O metabolismo lento. Desequilibrio, descomposición hormonal. Inflamación metabólica. Hinchazón. Sensación de pesadez. Esta es muy segura. Dolor en las articulaciones. Esta no es tan segura, pero bueno, puede pasar. Siempre sintiéndote cansado. Arrastrado. Miedo al azúcar en sangre. Problemas metabólicos. Miedo a no poder jugar con los nietos o los niños. Metabolismo lento. Este tipo de frases son relacionadas con el sobrepeso y no hablan directamente del sobrepeso. Si quieres usar la primera persona, utiliza este tipo de frases. No copies y pegues. Ahora mismo te lo digo ya. No copies y pegues. Tienes que adaptar estas frases a tu tipo de anuncio y el tipo de imagen que estás utilizando. Probé todas las dietas, todos los programas. Y luego un entrenador personal me dijo que había dañado mi metabolismo. Y aquí puedes poner testimonios. No podía creerlo. Lo simple que era hacer que mi metabolismo volviera a funcionar. Si ves aquí hablamos de metabolismo y aquí también hemos hablado de metabolismo. También puedes empezar con la historia del antes y el después. Sin mencionar antes y el después. Fíjate que ingenioso es esto. Pensé que estaba haciendo todo bien. Reduciendo calorías. Haciendo más ejercicio. Pero la báscula se atascó. Luego aprendí X y Z. Pensé que estaba haciendo todo bien. Antes. Luego aprendí. Después. Estas son frases de antes y después. Sin utilizar la palabra antes y después. Y son muy ingeniosas. Podemos hablar de la experiencia diaria de tener el problema. Antojos constantes. La balanza que no se mueve. Qué está pasando. Todas las mañanas hay una batalla con la balanza. Baja energía. Fatiga. Dolor de articulaciones. Es solo un efecto secundario del envejecimiento. O algo más. Si te alejas del espejo del vestidor. ¿Ves? Este tipo de cosas son muy potentes. Y no infringen las normas de Facebook. Hablar en tercera persona. Cómo las mujeres mayores de 40 años están bajando tallas de vestidos. ¿Ves? Bajando tallas de vestidos. No estamos diciendo que están adelgazando. Decimos que bajan tallas de vestidos. Cómo las mujeres están usando este método de adelgazamiento para volver a sus jeans ajustados. Y es de la escuela secundaria o lo que sea. Y para varones. Cómo los hombres pueden desencadonar su fuego metabólico a cualquier edad. O este otro. Muchos hombres se quejan de X y Z. Sabemos que es una lucha a medida que envejecemos. La buena noticia es que hay una forma mejor. Y los objetivos que no debes de perder de vista. Que es por lo que la gente quiere bajar de peso. En realidad este es el motivo ulterior. Son estos. ¿Listo para volver a ponerte tus jeans ajustados? Los llamados llaman la atención en la próxima reunión de la escuela secundaria. Este tipo de llamados a la acción buscan la autoconfianza del individuo. Sin mencionar ese tipo de palabras. ¿Es hora de un cambio de imagen corporal? ¿Estableciendo nuevos objetivos corporales para el verano? ¿Es realmente posible acumular músculo después de los 40? Los científicos dicen que sí. Este cuadrante te da una panorámica general muy buena de cómo puedes plantear tus anuncios en Facebook con este tipo de ofertas que están prohibidas. Si tú utilizas cualquiera de estos que está en verde, de este cuadrante, y no usas lo que está en rojo, puedes hacer anuncios de productos prohibidos o de afiliado desde Facebook sin temor a la revisión primero del robot y luego la humana. Eso es para pérdida de peso. Luego viene para skin care o cuidado de la piel y belleza. Y viene lo mismo, ves los objetivos y si hubiera una manera más fácil de lucir años más joven. ¿Cómo mantener la piel impecable a cualquier edad? ¿Quieres llamar la atención de la próxima reunión de la secundaria? O bueno, aquí le pones lo que quieras. En España sería de la ESO, Escuela Secundaria Obligatoria, o el Bachiller, o lo que sea. Eso le ha descubierto de imagen. Mira, este es muy interesante. Estableciendo nuevos skin goals. El usar un hashtag es muy interesante y Facebook lo tiene permitido. Esta también es muy buena. Libérate del maquillaje. Esto es buenísima. Luego hablar en tercera persona. Hablar sobre la experiencia diaria de tener el problema. Esto es muy importante. No más edición en tus fotos. Las tesis igual hace que sea difícil pasar sin maquillaje. Acné, imperfecciones, que le quitan el verdadero yo, en fin, una serie de cosas. Los problemas relacionados, escribir en primera persona, darle un giro positivo, ¿ves? Únete al club no make up. Y volvemos a usar el hashtag. Deja que tu belleza natural brille a través de... y ya sigues. Por fin, deja de cubrirte la cara con una máscara de maquillaje. En fin, este tipo de cosas. Las frases alternativas, los ángulos que puedes utilizar. Toma en cuenta siempre las frases prohibidas. Mira, pareces viejo, mayor, poco atractivo. Trata las arrugas. Esta palabra está súper prohibida, arrugas. Mancha sus curas, repara arrugas. Curas de cualquier tipo. Cualquier tipo de... que use la palabra curas, está baneado. En anuncios de Facebook. No digo en orgánico. Anuncios de Facebook. Y siempre recuerda que tienes que irte después a una landing page que cumpla absolutamente todos los requisitos de Facebook. Está Skin Care. Luego, ganar dinero, que es en el ámbito en el que yo me muevo específicamente y que a veces se pone difícil Facebook. Bueno, pues con esto puedes hacerlo. Tienes que mantenerte alejado de todo lo que implique ganar dinero de una manera fácil. De obtener ganancias o generar efectivo. La forma más segura de posicionar este tipo de productos es como entrenamiento. Nosotros hablamos de entrenamiento, educación y nada de poner trucos o soluciones. Y tienes que se inhiere a las afirmaciones indirectas, a estos que están por aquí. Prohibidísimo. Ganar dinero. Ganar X en X número de días. Ganar dinero sin más. Cheques, días de pago masivo, genera tanto, atajo para ganar dinero, método de beneficios. Los símbolos de dólar también están prohibidos. No los puedes usar. ¿Cuál es el objetivo que realmente queremos conseguir con este tipo de anuncios? Pues mira, lo que realmente quiere la gente cuando ve este tipo de anuncios es más clientes o más ventas. Y más de clientes y más de prospectos. Descubrir métodos para conseguir un negocio sostenible. Convertir tu conocimiento en experiencia o en un negocio. Flujo de leads, compradores, clientes. Hablamos de la tercera persona. La forma poco convencional en que los entradores cotidianos quedan su lista de clientes. O hablamos de la experiencia CPA en aumento. CPA es coste por adquisición. En aumento, tráfico de baja calidad, caen las ventas. Síndrome del calendario vacío. Desafío de encontrar los mejores clientes. Y luego viene ya todo lo que te he comentado antes. Los problemas relacionados. Cuentas bancarias de aspecto triste. Se siente como en el desierto del comprador. Así podemos escribir si queremos hablar en tercera persona. No pensé que podría romper con mi trabajo de oficina. Había escuchado a la gente haciendo lo que hacían en línea. Y luego encontré esto. En fin, los ángulos contrarios. No se trata de tus anuncios, de tus embudos. Sino de tal, tal y tal. La mayoría de la gente piensa que tal, tal y tal es un problema cuando las ganancias bajan. La verdad es que se trata de esto otro. ¿Ves? Ahí tienes una serie de cosas que te pueden ayudar. Frases alternativas. Flujo de compradores. Sistema predecible para atraer a los clientes. Si tú te fijas en los anuncios, en los ads de Facebook. Facebook usan mucho esto. Porque es la manera en que podemos realmente anunciarnos sin que Facebook nos dé mucho mal. Mira esta otra. Tu esposa o tu mamá te preguntarán si es lo que estás haciendo es legal. Es posible que tu cuenta bancaria nunca vuelva a tener el mismo aspecto. Paypal o Stripe podrían preguntarte qué estás vendiendo. Libertad de tiempo ilimitada. Y aparte de este, están insuplementos y salud. Estos son todos los que vienen en esta hoja, en este PDF que he preparado para vosotros. Si lo queréis, lo tenéis aquí abajo en la descripción del video. Voy a poner el enlace para que lo podáis descargar. Y lo uséis cuando queráis hacer anuncios en Facebook para este tipo de productos. Ya sea propios o de afiliado. Es la parte número uno. Después tienes que hacer más cosas. Por ejemplo, lo de la landing, que esté completamente perfecta para Facebook. Poner la política de privacidad. Poner los términos y condiciones. Poner el disclaimer de este producto no está afiliado con Facebook. Ni bla, 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 bla. También lo tenéis que poner. Y pues eso es todo. Empezar a trabajar con anuncios de Facebook de una manera más segura. Hemos puesto solamente los cuatro principales productos que dan problemas. Porque los demás, bueno, no dan tanto problema. Y los puedes usar para tus campañas de pago de Facebook Ads. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. Que no es un video convencional, pero sí que te va a servir cuando quieras hacer anuncios en Facebook. Con esos productos que son tan atractivos y tan prohibidos en Facebook. Te envío un abrazo, marketer. Te invito a que compartas este video con tus amigos emprendedores. Que le des un vistazo siempre antes de que hagas tus anuncios de Facebook. Y te recuerdo que no está escrito en piedra. Esto puede cambiar conforme Facebook avance en su algoritmo y en sus políticas de anunciante. Pero te va a servir para empezar ahora mismo sin temor a que te baneen o a las revisiones. Que es por donde empiezan los baneos. Un abrazo, marketer. Suscríbete. Comparte este video. Y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!